...sensación que la calle está tremendamente violenta. Vamos a ver estas imágenes. Esto pasaba con un señor que de repente le pareció bien sacar un arma y amenazar a toda la gente que iba en el colectivo. Este hombre, calculo que por una mala maniobra del colectivo, le pedía que baje, cosa que los colectiveros no pueden hacer porque no pueden abandonar su puesto de trabajo y además por una cuestión de seguridad. Y acá está toda la gente a merced de lo que a este loco le pintó. Un colectivo lleno de chicos, además. Lleno, lleno, repleto de chicos. Repleto. Y además esto de ser rehenes de la violencia del otro. Yo imagino la gente en el colectivo, el mismo colectivero que está trabajando, que de la nada por algo que al otro no le gustó, le parece que está bien. Terminaron todos cuerpos a tierra. El tipo sacó un arma, además. Una locura. O sea, además estaba armado. Realmente una locura. Una locura, digo, una locura un arma, una locura un palo, una locura amenazar, una locura cruzarle el auto a un colectivo o a otro auto o a lo que sea y empezar a amenazar por una maniobra automovilística. Por nada, en realidad, nada se justifica. Semejante grave violencia. Pero decís, ¿estamos todos locos? La semana pasada, ¿se acuerdan que hablábamos de un muerto en José C. Paz? También por una situación que empieza con un roce, con nada, y termina con una persona muerta. Y no es la única. Ese es el tema. Hay un increíble, en un ratito voy a compartir las estadísticas, pero esta sensación de relatos salvajes en la que estamos viviendo, que todos decimos, no te bajes del auto, no hagas tal cosa, ¿no sabés con qué te vas a encontrar del otro lado? Bueno, y acá lo vemos en un colectivo, justamente con un tipo revolviendo un revólver. Sí, sí, sí. Bueno, primero que hace un tipo armado en la calle, ¿no? Después también tendrán que averiguar por qué ese tipo, si tiene portación de armas, si está autorizado y todo lo demás, cosa que realmente lo dudó. Y después que ya no son hechos aislados, o al menos la sensación que uno tiene, ¿viste que uno se entraba como, ¿te acordás una vez que tal cosa? Ahora todo el tiempo vemos imágenes, yo no sé también si por este acceso a tener un celular que podemos grabar también, pero realmente la violencia, el nivel de violencia con el que se vive, lamentablemente, gente que va a trabajar, gente que está con sus hijos, el colectivero que también está trabajando, es impresionante, y además las estadísticas muestran... ¿Querés que te cuente un poco las estadísticas, como son, tenemos algunas placas para compartirlo, porque hay un aumento justamente en un ratito, entonces te las voy a contar, pero sí te adelanto que hubo un aumento del año pasado a este, o sea, la conversación se hace de julio a julio, así que están recién cerraditas, es un estudio que hace la NG Defendamos Buenos Aires, es un estudio que se hace de todo el área metropolitana, el último año fueron 8.500 las situaciones viales de violencia, con finales complicados, tenemos toda esa información, y lo que te quiero decir es que subió de un año a otro el 20%, o sea, hay un aumento. También porque aumentó la circulación, perdón, Franco, porque con la pandemia hubo menos circulación, porque en realidad no es que se bajó el nivel de violencia, no circulaba la gente, cuando salió todo el mundo a circular hace un año, podemos decir que ya estamos en una normalidad de circulación, ahí vuelven a aumentar, ¿se acuerdan ese caso muy razonante del año pasado? En donde un conductor, porque la moto le rosa el espejo retrovisor, lo atropella directamente, o sea, lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue, ese caso creo que fue también lo que nos marcó. Bueno, pero de ese, mirá, te voy a dar yo los números. Bueno, la semana pasada, este hombre que choca a una mujer y cuando la mujer se baja, la faja. Bueno, o las dos mujeres que vimos en La Plata, una de esas atacando a la otra hace relativamente poco. Es decir, estamos con esto muy a menudo. Nosotros nos acordamos de casos aislados, si bien es cierto que estuvimos guardados por la pandemia, pero históricamente hay un ingreyendo año a año de esto. Bueno, estamos viendo las imágenes de este hombre. 8.500 en el último año ataques y peleas en ocasión de tránsito vehicular, pero esto se traduce, escuchá, en 40 homicidios, o sea, 40 personas que fueron asesinadas en situaciones así, 33 tentativas de homicidio, o sea, no terminó muerto el lesionado, 380 lesionados, o sea, 380 lesionados, 33 tentativas de homicidio, 40 homicidio. ¿Y cuáles son los disparadores más, Julio? Lo que más genera, bueno, por supuesto los choques, las frenadas bruscas, los cambios de carril sin aviso, o sea, qué violenta en la calle. Bueno, estas son las cosas que más enojan. Atención a las bicisendas que, mano y contramano, están generando mucho conflicto también en la calle, porque el automovilista no tiene la costumbre de mirar para el lado que no vienen los autos. Sí para ver a quien va caminando, pero no a un vehículo a velocidad como puede ser la bicisenda. Pero sí es cierto que están subiendo los casos de violencia en situación de calle. Un espanto. Vamos a ir con Mati Lanzi, también tenemos una comunicación telefónica con uno de los testigos, una de las personas que sufrió semejante amenaza en manos de este, no voy a decirlo con mierda, de este asesino, la verdad que alguien que sale con un arma a la calle porque está dispuesta a todo y ni hablar si por un tema de tránsito bajás con un arma. Realmente, querido, estás con todos los patos pegados. Mati Lanzi, ¿estás ahí? Donde ocurrió todo, ¿no? Hola, Mati, gracias. ¿Qué tal? Maju, equipo, parada de la línea 98, esquinas de Otero y Zoreda. La gente ya había visto que llegó al colectivo, se estaba subiendo, acá vemos la parada. Obviamente, este colectivo que venía lleno de familias que tras un domingo habían disfrutado en familia y lo cierto es que a las 5 de la tarde es cuando se le cruza esta camioneta, cuando ya habían subido las personas, se le cruza la camioneta de este individuo que se baja de nombre Adrián y Adrián empieza a amenazar al colectivero con un arma de fuego. El colectivero había mostrado su predisposición a intercambiar los datos porque este Adrián decía que le había rayado el auto, le había provocado un rayón. Y cuando el colectivero le dijo, sí, 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 esperá, tenés paciencia, ahora te lo voy a dar los datos, Adrián empezó a amenazarlo con un arma de fuego de mala manera y se escucha en el video que las mamás que estaban ahí con sus nenes le dicen, agáchense porque tiene un arma. Terminan los nenes en el piso una persona con ataque de pánico. Es cierto, tal cual. Y también podemos decir que este individuo Adrián estaba vestido como si practicara algún arte marcial, la vestimenta que tiene él de color borgo es de una persona que practica un arte marcial con lo cual también tenía dominio de una violencia física que podía haber también desarrollado porque vemos que estaba dispuesto a todo. Él hoy habló y lo que dijo fue que el arma era de juguete, de plástico, obviamente no una estrategia para que la justicia, que lo mantiene libre en este momento, ni siquiera lo busquen, obviamente es una típica estrategia de decir que la excusa era que era de juguete cuando la gente vio que este individuo decía y vio las balas que tenía el arma cargada. De todas maneras es un estúpido si baja con un arma de juguete, es igual de peligroso, igual de tarado. Perdón, no es un dato menor que esto haya ocurrido un domingo, que se supone efectivamente que el tráfico desciende y mucho, no se supone, está comprobadísimo, hay menos circulación. Que la gente está tranquila los domingos, en teoría, por lo menos no está. Pero me parece que estamos viviendo un momento de la historia en donde justamente bajó, decía Paula, muy ciertamente la circulación durante los dos años de la pandemia, pero la sensación muchas veces es de que estuvimos muy contenidos y salimos rápidamente de vuelta a la calle como desaforados, ¿no? Y eso se traduce permanentemente en un sinfín de situaciones. Vengo a hablar, perdón, cuento esto anecdóticamente porque me llama mucho la atención que vengo de hablar con una amiga mía que vive en Francia, o sea, vive en otra cultura hace 20 años y que está en este momento en Buenos Aires y que hace poco, también arriba de un colectivo, no estoy estigmatizando a los colectiveros, pero hace poco, arriba de un colectivo, en plena ciudad de Buenos Aires, vivió una situación tan pero tan violenta que terminó internada con fractura en el brazo y en la pierna por una frenada violentísima de un colectivero que iba, de vuelta digo esto, desaforado, que iba fuera de sí por completo, a partir de problemas viales, a partir de cruces viales. Sí, de los nervios y de todas las cosas que también tienen que pasar, digo, los mismos taxistas, la gente que anda en la calle. Ahora, pero también hay una cosa como, hay como una especie de permiso inconsciente, creo que, bueno, que está todo, con lo mal que está todo, ¿cómo querés que esté? No sé, flaco, pero si vos flacas y vos estás nerviosa, quedate en tu casa, mamá, ponete un sublingual y quedate mirándole la tele, pero no salgas con un auto a la calle para ver con quién te podés pelear, porque la sensación es que salen a la calle a ver con quién se cruzan para cagarse a trompada, ¿viste? Y justificar, ¿no? Y justificar desde ahí. Claro. Vamos a hablar con, perdoname, Mati, un segundito, vamos a hablar con Karen, que es una de las pasajeras que estaba ahí en el colectivo. Hola, Karen, gracias por la comunicación, muy amable. Hola, buenas tardes. Hola, mi amor. Gracias. Bueno, primero quiero preguntarte cómo estás. Sí, estaba pasando el susto, mis nenas estaban calladas hasta la vuelta del viaje y la verdad que fue el evento muy tenso. A ver si podemos engancharla a Karen de nuevo porque no se escucha ni se entiende. Karen, ¿vos me escuchás bien a mí? Sí, te escucho. Ahí estamos, divino. Gracias, chicos. Karen, ¿cuál fue la situación? Digo, estamos viendo el video. Digo, ¿qué es lo que te pasó vos en un primer momento cuando viste a este tipo bajar, amenazar y armado? Sí, en el momento, muchos de los pasajeros sentamos en el ataque de pánico. Sí. Más que todo por nuestros nenas que estaban ahí presenciando el momento. Sí. Lo que pasaba era que reclamaban, ¿no? Que le rayé el auto, le cerró el paso y el colectivo no pudo avanzar, como dejarlo de lado y avanzar, ¿no? Como se podría hacer una solución. Claro, porque el tipo le atraviesa el auto, ¿no, Karen? Sí, le cierra el paso y, en fin, que el colectivo siga avanzando. A ver, nada justifica. Es un delirio salir con un revólver, es un delirio hacer semejante cosa. También hay que decir que los colectiveros, con el tamaño del vehículo que manejan, también generan violencia. Encierran, tienen maniobras de cierta prepotencia, muchos, en la calle, que son violentas para conducir, como también es violento el mecanismo que después tienen, porque a vos también te joden en tu vehículo de trabajo, y después no pagan el arreglo cuando te chocan, y lo patean a juicios, las compañías de seguro no pagan los arreglos, y todo va a juicio con las empresas de colectivos. Y esto también es violento. Sí, sin duda, también debe haber un tema de horarios, no sé cómo es ahora, pero en su momento cada colectivero, cada colectivo tenía un horario para llegar en determinados puntos. Tiene que cumplir los tiempos, claro, porque también la ciudad y todo ha cambiado muchísimo y el tránsito ya no es el mismo. Y la ciudad está también muy cortada en muchos tiempos.